... Bien, nuevo bloque en esta edición de Sin Hilo. Nos acompaña el Defensor General de la Provincia, el doctor Sebastián D'Aloca. Gracias por venir, buenas noches. No, por favor. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la visita. Bueno, cambiamos de tema. Estábamos en el ámbito económico-laboral y ahora nos metemos en esto de la cuarentena y todo lo que ha pasado desde el punto de vista judicial esta semana y qué cambios podemos hacer podemos llegar a esperar de la actuación de las fuerzas de seguridad que habían sido cuestionadas en la provincia. A nivel provincial, aquí tenemos justamente uno de los responsables y también a nivel nacional porque la Secretaría de Derechos Humanos ha intervenido en el tema. Ustedes lo saben, ha habido presentación de habeas corpus e intervino la justicia provincial. Finalmente hubo un fallo de la jueza Mirta Moreno el lunes que derogó, no es la palabra, la realidad es anuló, todas las resoluciones ministeriales que nos regulaban la vida en este tiempo. Y ahora qué cambia, esa es la pregunta. Hoy estuvo usted, Daroka, en una reunión con el Ministro Mazzoni, con la policía, estuvo gente del Ministerio Público Fiscal explicando a ver la mirada que ustedes tienen de cómo tiene que actuar la Fuerza de Seguridad. Efectivamente, en el día de la fecha fuimos convocados por el Ministro de Seguridad y participó también en el Ministerio Público Fiscal, estaba el fiscal de la ciudad de Rawson, el doctor Rivarola. Un poco era intercambiar opiniones o ver nuestra mirada de todo este proceso que había llevado a la sentencia de la jueza el día lunes. Pero bueno, es un proceso que viene desde los primeros días de la cuarentena que nosotros veníamos trabajando desde la defensa pública ante denuncias, reclamos de vecinos. Y le dimos nuestro parecer en el sentido de que nosotros ya lo veníamos planteando anteriormente, la necesidad de que se ajusten a las normas nacionales, a los protocolos nacionales, que eran los más adecuados que veíamos para la situación que se estaba viviendo. Y bueno, le dimos nuestra opinión, dijimos que lo mejor es adaptar ese protocolo como se hizo en la resolución 44 del Ministro de Seguridad el día lunes. Pero es una cuestión de práctica esto. O sea, podemos tener muchos protocolos, muchas normas nuevas, decretos nuevos, pero lo importante es que en la práctica se cumplan, se eviten situaciones como se venían dando de algunos abusos, algunos malos tratos, veíamos muchas detenciones nosotros desproporcionadas, irrazonables, bueno, salieron de todos lados de vecinos que por ahí estaba uno a sacar la basura, o alguno que fue con el hijo a algún lado y lo estuvieron deteniendo, sacando los vehículos, situaciones que consideramos que no era necesario llegar a una detención que iba en contra de lo que estamos buscando todos, creo que desde el primer día en el país, que es evitar que se difunda la pandemia, el virus y que llevar gente detenida amontonada iba en contra de esa norma sanitaria, que es la regla en todas estas normas que tenemos, desde el decreto 297 del presidente a la última resolución que pueda salir, el objeto protegido, el bien jurídico protegido es la salud pública. Entonces tenemos que evitar eso. Sebastián, ¿qué cosas si vos tuvieras que enumerar no pueden volver a pasar a partir de esto? Hablas de las prácticas, pero es para que el ciudadano tenga también en mente qué cosas no puede y no debe, por un lado, y también qué cosas limitan el accionar de las fuerzas de seguridad. ¿Qué cosas puede decir un ciudadano que esto que está haciendo no puede hacerlo? Claro, es muy bueno lo que estás planteando, Ariel, decía, yo en esto, todos estos días, desde el fallo para acá, que me han consultado muchos, yo lo reitero y me interesa marcarlo, el aislamiento continúa, la cuarentena continúa, eso es importantísimo que la gente lo sepa, acá el fallo no flexibiliza nada, no apunta a la cuarentena, porque no tendría competencia la jueza ante un decreto presidencial que nos marca a todos los argentinos que debemos mantener el aislamiento y que la salida del domicilio es únicamente a los fines de abastecimiento, salvo las excepciones que el propio decreto da y los que se han ido dando con posterioridad por cuestiones puntuales, y yo creo que a medida que vaya avanzando esto va a ir alguna flexibilización, porque lo estamos viendo, los propios intendentes lo piden, el propio presidente lo planteó en la última renovación de la cuarentena, planteó que a medida que se vayan llevando propuestas desde los gobernadores a la jefatura de gabinete se van a ir flexibilizando cuestiones, pero creo que la regla general y que hay que marcarlo muy bien es que esto sigue como venimos del 20 de marzo, el lunes no cambió esa necesidad de mantenerlo en la casa, cumplir con lo que nos dicen los médicos, los infectólogos que son los que salen en el tema, o sea, sería irresponsable que un abogado diga no, ya terminó la cuarentena, pueden salir. No, hasta la medida están vigentes. Exacto. Entonces, desde el primer día, cero horas del 20 de marzo, está vigente el aislamiento y eso se debe mantener a rajatabla. La gente tiene que salir solamente para abastecerse o bien para las actividades exceptuadas. Después todo lo demás se mantiene igual, eso no es conveniente que se levante. Sebastián, usted dice que desde que empezó esta cuarentena le vienen marcando cuestiones que imagino que serán por escrito al Ministerio de Seguridad. A ver, hacemos una recomendación, nos queremos reunir, queremos hablar. ¿Fueron escuchados? ¿Tuvieron algunas reuniones previas? ¿Encontraron receptividad del gobierno? ¿O siguió su camino y es como que hizo oídos sordos a los planteados de ustedes? No, nosotros a partir de que comenzó todo el procedimiento para controlar el aislamiento, para que la gente no salga, hemos ido teniendo denuncias, consultas, nosotros desde la Defensoría Pública, si bien no somos la fiscalía que investiga un posible abuso policial, pero tenemos una rama, un sector que es de prevención de la violencia institucional. Y la ley orgánica de la defensa nos permite a nosotros constituir un inquerellante. Eso que implica que la víctima de una vejación, de un abuso policial puede recurrir a la defensa pública y tiene un abogado que acompaña al accionar del fiscal, que es quien investiga. Entonces, en base a ese procedimiento nosotros empezamos a ver que había muchas detenciones, cada día subía más el número de detenciones y empezamos a recibir consultas por esto que yo decía al principio, irrazonales, digamos, desproporcionadas. Pero ustedes vieron un plan sistemático, le dolió mucho al gobierno, lo hablé con el jefe de policía y me decía, nos acusaron de un plan sistemático, suena, se acorda, a determinadas épocas, ¿ustedes lo vieron así? No, 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 yo no me quiero usar esas palabras, ni lo pienso así. Yo creo que había una necesidad de controlar el movimiento de la gente y bueno, se tomó un camino que no era el que marcaba las normas nacionales, porque el decreto de 97 es el que marcó todo esto y desde un primer momento el artículo cuarto es muy claro. Dice que lo primero que hay que hacer es lograr la dispersión, o sea, lograr que la persona que está incumpliendo el alimento lo cumpla. Y después, ante una segunda que esa persona no cumple o no vuelve a su domicilio, ahí recién dar intervención a las autoridades competentes. La autoridad competente no es ni más ni menos que la justicia federal en este momento. Entonces, y es lo que marca el protocolo que después sacó Nación, el ministro de Seguridad, que es el que termina adhiriendo el ministro provincial. Que es, primero disuadir y si no se puede disuadir en el sentido de decir vuelve a su domicilio, estamos cerca de su domicilio, lo acompañamos, vaya a su domicilio, bueno, ponerse en contacto con el fiscal federal, el juez federal y que diga el temperamento a seguir la autoridad judicial. En Madrid se inició investigación, ¿no? Con las mujeres policías que ya están en otro sentido. ¿Cuándo se configuró un abuso? Yo, ciudadano, ¿cuándo puedo manifestar que estoy sintiendo que hay un abuso autoritario? No, los casos que se dan fueron estos que decís, Ariel, el tema de las mujeres que fueron desvestidas, después... Eso es un abuso, claramente. No es un abuso porque no es necesario, exactamente. Después, cuestiones de golpes, tampoco eso... ¿Pasó? ¿Hay denuncias? Hay casos que se han denunciado que serán investigados, obviamente. Después también el caso, bueno, del famoso caso de Rawson de la Playa Unión que se le pegó un tiro más de un perro. O hay otro caso del hombre que bajaron del colectivo de Comodoro. El del perro en Rawson ya también está avanzando la investigación, o sea, en eso yo soy respetuoso, digo, que se investigue y que es la única forma de determinar qué pasó, si pasó o no pasó, es la causa judicial. No, no, te quería preguntar que eso es por ahí. ¿Cuánto peso tuvo en esta... Ustedes estuvieron presentes en las audiencias la declaración pública, el audio filtrado del jefe de operaciones de la policía y luego el respaldo gubernamental a su rol? Sí, yo creo que eso fue también un quiebre en el sentido de que mucha gente empezó a sentir, bueno, estas detenciones desproporcionadas tienen algún fundamento y empezaron a llegarnos más denuncias a nosotros también. Entonces, bueno, eso también llevó a que nosotros veníamos trabajando y un poquito lo que me preguntabas antes, Darío, o vos Pablo, de si nosotros habíamos hecho alguna advertencia, eso. Yo el 3 de abril le envié una nota al jefe de policía en la cual le planteaba estas cuestiones, que estábamos recibiendo muchas denuncias de desproporcionados, detenciones, algún caso de abuso y lo que proponíamos en ese momento era también, bueno, que se trate de ir por los carriles de los protocolos nacionales y que se evite la detención y llevar personas a las comisarías porque se estaba juntando mucha gente en las comisarías y eso iba en contra de evitar propagar el virus. Hablando del cuánto peso me sumo de la pregunta de Ariel, me imagino que habrá tenido un peso fuerte también que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, desde el punto de vista político, no es lo mismo, ustedes son en el ámbito provincial, perfecto, tienen un ámbito de incumbencia, pero que ya venga la Nación a meterse en el tema con un avioscorpus, aparte que es una medida que se remite a la época de la dictadura que era la herramienta que se utilizaba para... Sí, nosotros en avioscorpus estamos acostumbrados de la defensa porque lo usamos comúnmente por el tema de las personas detenidas. me acuerdo de Comodoro con los casos detenidos de los remelistas. Exactamente, el avioscorpus es la medida que tenemos nosotros para poder o una persona que hay un agravamiento de las condiciones de detención en un centro de detención y la vía judicial es el avioscorpus que es algo rápido e inmediato y en 24 o 48 horas puede estar resuelta la cuestión. Desde el punto de vista del derecho, cuando tenemos una provincia grande tenemos distintas idiosincrasias, la zona, la corillera, acá, la costa, en Esquel Otranto, el juez federal no permitió que derivaran la gente a lugares directamente, era bueno, háblale una causa, usted está viendo que está incumpliendo, le decía la policía, háblale una causa, va a la justicia, pero no lo detenga. En general hubo muy poco detenido con el cambio acá, lo que veo que en Madrid y Trelew, además era en el repaso que hacía Mazzoni, Madrid y Trelew eran lejos de la mayor cantidad de detenidos, entonces uno dice, bueno, me explicaba Gómez hoy, me pregunto si usted coincide, bueno, pero en el esqueleto es más tranquilo, la gente no sale tanto de noche, no sé, hace más frío, acá, en esta zona, la gente quiere salir más, son un poco más rebeldes, ¿lo ven así? ¿Ustedes ven ese panorama provincial? Sí, nosotros, si bien, como decís Pablo, interviene la justicia federal, entonces nosotros una vez que está la detención ya perdemos, no tenemos mucha forma de acusación porque no somos competentes en las actuaciones de la justicia federal, hay una defensoría federal en cada lugar que hay juzgado federal hay una defensoría federal, entonces en los procesos que sigan después de todo esto van a intervenir ellos, no nosotros, pero igual nosotros estábamos haciendo un control en el sentido de ver cuántas detenciones había, yo dicté una resolución general en la cual pedía que ante esta aparición de los lugares del gimnasio primero en Trelew después de la escuela de comercio la escuela 84 en Madrid pedí que el monitoreo que hacemos nosotros comúnmente en épocas normales si podemos decirlo así de los lugares de detención también se aplique a estos lugares que se controle si se cumplen las medidas sanitarias porque estamos llevando gente a un lugar por una cuestión sanitaria y por lo menos que estén distanciados que tengan un barbijo entonces y veíamos que sí que Trelew, Madrid, esta zona tenía más cantidad de personas detenidas pero como bien decís vos depende mucho también del criterio de la autoridad judicial que está interviniendo en el momento y diga no persuadilo que vaya al domicilio no lo detenga entonces eso va cambiando de acuerdo a cada lugar ¿se cumplieron esas reglas sanitarias en esos lugares? nosotros los días que fuimos se estaba cumpliendo esas cosas y la verdad que había gente había un médico que era un control digamos más que nada en una tipo encuesta no había una revisación médica pero bueno había una encuesta había distancia había distancia se trataba de esas cuestiones de cubrirla ¿qué les pide la policía en la reunión de hoy por ejemplo? yo lo que escucho que el efectivo policial está en la calle hay momentos de tensión hay estrés hay muchas horas de estar a veces se dan discusiones con la gente los grises son complicados los grises ya entran en cuestión de criterio bueno esto lo dejo pasar acá me pongo firme el policía quiere blanco o negro para ponerme que sí que no que un poco Ariel preguntó recién y es difícil a veces marcar expresarlo de una manera clara y concisa ¿qué le explicaron ustedes a la policía? ¿qué criterio? exacto nosotros hoy lo que hablamos con el ministro es básicamente que toda esa cuestión creemos lo más adecuado guiarse por el protocolo que marcó Nación el Ministerio de Seguridad de Nación que establece estas cuestiones evitar que sea la última ratio sea la detención todas las cosas que no se pueden hacer pero se lo para en la calle ¿qué se le dice? por ejemplo señor usted lo que está haciendo no está bien tiene que volverse a su casa por favor si la persona no lo quiere hacer ahí está la intervención de la autoridad judicial en este caso de la justicia federal y que determine la autoridad judicial que hace bueno deténganlo pero tenés que si el hombre te dice o el hombre o la mujer que sea te dice bueno sí ahí voy y bueno tenés que seguirlo a ver si va a la casa digamos es cuestión de práctica ¿no es cierto? obviamente que llevarlo hasta el domicilio por eso dice el protocolo si es cercano cerciorarse que haya entrado a domicilio si está a dos o tres cuadras bueno si hay un efectivo que puede corroborarlo muchas veces no va a poder porque tampoco hay tantos efectivos y son siempre los mismos que están rondando y cursando por toda la ciudad en eso yo en la nota que hago el jefe de policía destaco la actuación de la policía porque la verdad que son quienes están todo el día yo creo que yo creo que en este esquema extraordinario personal sanitario y personal policial son los que están llevando la carga día a día de todo este trabajo y hay que entenderlos también o sea por eso nosotros planteamos evitar los abusos y que sea la propia autoridad política de la policía que en caso de un abuso haga las investigaciones que tengan que hacer para poder evitar esas cuestiones la detención se puede dar se puede dar una detención una demora no sé cómo si, si, si está previsto la nueva resolución en los protocolos de nación dicen que llegado el caso de que sea imposible que por su adhiero que esa persona vaya a su domicilio se puede hacer la detención se lo puede llevar a un lugar de detención y se le debe dar conocimiento del juez interviniente el fiscal interviniente y la defensoría de turno que esté actuando en ese caso y su vez también en su caso una revisión médica y tener la posibilidad de hacer un llamado a un abogado o un familiar diciéndome estoy detenido y lo que marca el decreto 297 presidencial es la retención del vehículo porque es la forma de que esa persona emite seguir circulando pero eso está previsto en el protocolo está correcto hablaron con el ministerio de seguridad no sé si los han consultado de la opinión o no o no tocaron el tema de las plataformas de bienes y servicios de este control tan fuerte en la vida de los ciudadanos pero que hoy por hoy somos hijos del rigor y pareciera que no queda otro camino o ustedes dijeron busquen la manera de atenuar un poco todas esas medidas Sí, eso no se tocó específicamente pero charlando de la charla surge un poco que el ministro explica que es una forma de ellos poder tener un control de movimiento de gente en el sentido de cantidad de gente eso digamos escapa a nuestra función y por ahí sería hasta eso se lo marqué de entrada al ministro nosotros de seguridad no vamos a opinar porque no somos especialistas nosotros lo que podemos y siempre vamos a estar a disposición desde nuestro rol institucional de poder colaborar en lo que veamos que se puede mejorar Ahora Sebastián con el tema que planteaba Pablo no hay una yo creo que hay formas de protección de los datos personales que hacen a la privacidad y este tránsito que la información privada tiene a través de esa página tiene un tipo de legislación que me proteja a mí de que ese dato solamente va a estar en ese marco porque no hay digamos no leí términos y condiciones yo no lo leí por ahí están y yo no los vi pero hay una forma de que mi teléfono celular por ejemplo que es mi único medio de comunicación no pueda ser visible para otra para nadie más como hay una viasdata existe la acción de viasdata está prevista en la ley específica ¿Dentro de tu área también? No, no, no nosotros no actuamos en esas cuestiones pero lo que hoy explicó el ministro es que tiene un plazo de 30 días de vigencia de esa información que inclusive creo que iban a hacer a través de derechos humanos de la provincia que controlen que a los 30 días toda esa información sale de la plataforma él explica que es 30 días porque dice que son dos periodos por las incubaciones pero bueno es una cuestión que lo manejan ellos pero está previsto legalmente la acción de viasdata que es cuando un ciudadano considera que su información no puede estar circulando o quiere que se baje una información se utiliza por ejemplo mucho a Ariel con el famoso veraz cuando una persona no quiere salir de veraz y está injustamente en veraz bueno la acción de viasdata es la vía judicial la recuperación de esa privacidad porque de alguna manera están los que venden los que compran están ahí en el medio gente que uno no conoce por eso es el planteo yo tengo dos preguntas breves que tienen que ver con una cuestión desde derecho más allá del habeas corpus digo las resoluciones ministeriales que regían tantas cuestiones acá en la vida cotidiana eran inconstitucionales es decir hubo una discusión muy fuerte en eso tendría que haber sido un decreto de entrada porque lo que responde el gobierno es bueno pero esas resoluciones estaban basadas en un decreto si pero el planteo de inconstitucionalidad de la resolución provincial es claro en el sentido de que el artículo 159 de la constitución provincial expresamente dice que los ministros pueden dictar resoluciones para cuestiones de su cartera ¿no es cierto? de funcionamiento interno interno del ministerio después todo lo otro el poder ejecutivo es unipersonal es el gobernador entonces todos los decretos son del gobernador y las cuestiones que son competencias del poder ejecutivo es por decreto del gobernador y los ministros acompañan con su refrendo el decreto de la firma del gobernador pero todo lo que es resolución ministerial es para la cuestión interna es para la cuestión administrativa de situaciones funcionales exactamente claramente era inconstitucional si, si, si en ese es el planteo que nosotros hacíamos y la otra pregunta de derecho que me quedaba hablamos de unas causas que se abren creo que el artículo 205 o usted corrija en qué consiste para explicar a la gente en realidad no tendríamos que explicar esto tendríamos que ser todos conscientes de la cuarentena y acatarla pero digo el que no lo quiere acatar es que es desobediencia ante una orden de la autoridad el 205 es aquel que con su accionar facilite o produce una pandemia que se expanda una pandemia o que se expanda una enfermedad ese es el 205 una acción irresponsable exacto el 239 que es el de desobediencia cuando hay una orden que hay que cumplir de una autoridad competente y se son dos delitos ¿qué penas previstas tienen? son de entre seis meses y dos años o sea no son grandes penas pero bueno es una sentencia judicial para cerrar por mi parte Sebastián entre lo que pasó con la abrogación creo que es el término que se usa con las resoluciones y a hoy ¿qué cambios hay? digamos respecto a si hay cambios o para tu mirada para decirle también a los que nos estén acompañando que lo que pasó con la abrogación no es nada más que eso que sigue todo más o menos los controles igual las limitaciones son igual y que las posibilidades de ser encausados también si, si eso se mantiene inclusive bueno lo que yo decía anteriormente el aislamiento se mantiene por el 297 de la presidencia yo creo que ahora se mejoró con este decreto primero que es un decreto que es competente para hacerla que es el señor tiene validez claro que es el señor gobernador de la provincia y hay antes había mucha profusión de normas mucha cantidad de normas muchas resoluciones sueltas y mucha cantidad de resoluciones que hacían que se confunda el ciudadano común o sea y eso lo planteábamos nosotros también que muchas veces no era que se quería violar el aislamiento había tantas normas y tanto desconocimiento había un caos informativo exacto y nos pasaba a nosotros que somos lo que se dice los operadores los operadores del derecho que estamos todo el día con resoluciones decretos leyes códigos que se nos hacía difícil saber cuál estaba vigente cuál no cuál correspondía ni hablar me imagino el ciudadano como un pobre que sale capaz que sale a hacer una compra o a comprar hoy no puedo hoy puedo entonces muchas veces por eso decíamos que había algunas detenciones que no tenían razonabilidad porque era capaz que era más esto explicarle no usted no puede hoy no podía salir puede salir esto no lo puedo hacer y creo que ahora con un solo decreto más ordenado puede mejorar esperemos que lo que yo siempre digo y te lo decía anteriormente puede haber muy buenas normas muy buenas leyes pero hay que ver cómo se ponen en práctica con esto cierro es decir que lo que pasó esto no tenía respaldo legal las detenciones anteriores en función de esas resoluciones es una cuestión que hay discusiones en mi opinión obviamente eso después lo decidirá la justicia federal que es la que va a continuar con estos procesos desde el momento en que estén vinculadas esas resoluciones que no estaban respaldadas por un decreto puede haber algún planteo de que la detención no tenía legalidad y la última de mi parte en el marco de la cuarentena saliéndonos de esto en la justicia cómo están trabajando están con las guardias mínimas por lo menos en el ámbito de la defensa si nosotros toda la justicia provincial pero bueno cada una de las áreas tanto judicatura como fiscalía como defensa tenemos realidades distintas entonces nosotros lo que pusimos es a partir de que se decretó el aislamiento mantener el trabajo con teléfonos de guardia con celulares desde las casas con las computadoras tienen acceso a toda la información por circunscripción hacer una buena difusión de teléfonos para cuestiones de urgencia hay feria judicial con lo cual los plazos no corren con lo que hace que el trámite que no tiene urgencia se esté parado pero después cuestiones de violencia o cuestiones alimentarias que nosotros vemos mucho en la asesoría de familia cuestión de custodia de los menores eso continúa obviamente con las limitaciones de que la persona no puede asistir a la oficina asesorarse pero están los teléfonos activos y se trabaja con eso audiencias por videoconferencia audiencias por videoconferencia yo creo que va a dejar algunas enseñanzas esta situación que estamos viviendo y algunas prácticas y sobre todo en la justicia que es muy formalista por formación nos va a traer algunas enseñanzas que pueden seguir para el futuro y que por ahí hasta nos evitan muchos gastos a veces que es traslado de personas de funcionarios magistrados detenidos bueno entonces muchas cosas que capaz que esto nos deja esa enseñanza que nos pueda ayudar para el futuro gracias por la visitación gracias a usted bueno mucho nos ha cambiado entonces la situación me preocupa que sea de aquel lado no es que no cambió mucho la cuarentena sigue hay que quedarse en casa la regulación nacional de aislamiento está más vigente que nunca y las fuerzas de seguridad tienen ahora con este decreto que mencionamos en la apertura un respaldo legal mucho más sólido que el que había para bueno solicitar gentilmente que esa es la palabra que hay que utilizar más que cada cual vaya a su casa si no tiene nada que hacer lo que ocurre es que no sé por qué en la cabeza de mucha gente la noticia no sé cómo entró pero pareció que se hubiera relajado todo se ve lamentablemente mucho más movimiento digo si sirve el mensaje y ojalá los controles se retomen con intensidad y legalidad digamos y con prácticas sin exceso que me parece que es lo que pasó y que motivó todo lo que estamos hablando nos retiramos del aire por un ratito cuando estemos de regreso de la pausa marcamos el final de la edición de hoy ya volvemos gracias a un reloj que tiempo que no